¡Gracias! Tiene ilusión la academia, allí va el equipo que va a tener como técnico Mostaza, la está manejando el jugador Melillo, pisa Melillo, este es Corbalán, nuevamente Melillo, en cara Melillo, viene el juvenil, el toque para Corbalán, Corbalán, al arco. Último minuto de juego, se va recuperando el último que marcó Pompei, aquí está Melillo, Centurión, Melillo, sigue Melillo, toca con Centurión, descarga atrás para Regueiro, Regueiro. Y la pelota es de River, Lanzini la dejaba corta, Sánchez no la podía controlar, Melillo, pide Cámpora por el área, viene abierto en el segundo palo y por la derecha acompaña Auche, Villar. Y esto es de Zuculini, Melillo, pico Corbalán, lo vio. Ahora sí, Villar, usted sí lo vio, ahora sí. Luciano Viento, el enganche de Viento, en el área está Dinero, en el área se está moviendo también Melillo. Ahí la pelota viene, justamente para Melillo, el toque de Melillo, Gómez. Se muestra Melillo, aquí está Melillo. A encarar, juega con Zuculini. A encarar, juega con Zuculini. A encarar, juega con Zuculini. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.